Delacroix montaba paletas compuestas de hasta 23 pigmentos, incluyendo casi todos los que por entonces existían. El color no era para él una propiedad estática, inherente al objeto, sino esencialmente una interacción de reflejos. Se cuenta que una vez Delacroix, queriendo dar especial énfasis a ciertos cortinajes amarillos, decidió ir a Louvre a ver cómo lo había hecho Rubens. Los coches de París estaban en aquel tiempo pintados de amarillo canario, y Delacroix se percató de que el coche que lo esperaba al sol proyectaba una sombra violeta. Ese era el conocimiento que buscaba. Le pagó al cochero y regresó a su trabajo. Por esto Delacroix antecede el impresionismo. Él quería captar el juego de la luz. Gracias por estar aquí.